Hola, muy buenos días. Mis alumnos de quinto de primaria les saluda de nuevo su profesor John Monsalve. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Un saludo caluroso para ustedes y para sus padres en sus casas. Estamos trabajando con química el día de hoy. Y chicos, en este segundo bimestre, cuarta unidad, vamos a hablar en el día de hoy sobre los diferentes modelos atómicos que se han presentado a lo largo de la historia. Es decir, al paso de los años, un conjunto de personas, de científicos, de pensadores se han preguntado cómo está formada la materia. Por ejemplo, cómo está formada la regla que yo estoy sosteniendo en este momento. Cómo está formada la computadora que estoy mirando. Cómo están formadas los parlantes que tengo para escuchar mi música. Eso se han preguntado personas a lo largo de la historia. Y no solo se han quedado allí, sino que han hecho grandes investigaciones para descubrir que la materia está formada por átomos. Así que demos un paseíto por la historia, por cada una de estas personas que dejaron huella. Y que tú también, si eres curioso, puedes dejar. Y no solamente tú, yo, tus padres, todo el mundo, cualquier persona que sea curiosa y quiera descubrir algo, lo puede hacer. ¡Vamos chicos! Bien, recuerden que siempre debe haber un propósito en todo lo que hacemos. Y en este caso, el propósito de esta clase es conocer la historia de los descubrimientos atómicos. Así que, comencemos. Ok, remontémonos a unos años antes de Cristo, ok. Y en ese momento hubo dos pensadores interesantes que dijeron, bueno, ¿qué pasa si agarramos un trozo de pan y lo partimos infinitamente por la mitad? Es decir, partimos, picamos, picamos. Si quieres un trozo de pan, en este momento empieza, pero no mucho, la comida no se desperdicia, un pequeño trozo de pan. Intenta partirlo, 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 partirlo hasta que ya no puedas más. Va a llegar un momento en que ya no puedes. Pero por otro tipo de métodos físicos o químicos, pudiésemos seguir partiendo ese pan infinitamente hasta que llegaremos aquí. Entonces, estos señores, Leucipo y Demócrito, escucha bien, Leucipo y Demócrito, fueron los que plantearon la siguiente palabra. Sin división. Llegará un momento en que hay algo que no se puede dividir. Y eso que no se puede dividir, le llamaron átomo. Y ese es el significado de la palabra átomo. Significa sin división. Perfecto. Entonces, apréndelo. Estos fueron los primeros científicos que hablaron acerca del átomo. ¿Cómo se llamaban? Leucipo y Demócrito. ¿Alguna duda? Perfecto, chicos. Sé que vamos aprendiendo muy bien. ¿En qué plantearon? Plantearon que la materia o todo estaba formado por átomos, aunque ellos no conocían ni sabían qué era. No tenían tecnología en ese momento para saber de qué se trataba. Luego vino este señor Aristóteles, también un gran científico, filósofo, pensador, orador, etcétera, que pensó, Bueno, no, 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 no. Tal vez las cosas no están formadas por átomos, como decían Leucipo y Demócrito. No. Para mí, que la materia, o sea, todo lo que nos rodea, está formado por cuatro elementos. Y son los cuatro elementos que se muestran en este momento. Agua, fuego, tierra y aire. Aristóteles dijo, todo está formado por esos cuatro elementos. Agua, tierra, fuego y aire. Muy bien, fueron los cuatro elementos de Aristóteles. Y ojo, esta teoría de Aristóteles se mantuvo durante muchos siglos, muchos siglos, hasta que se llamó John Dalton. Así como su profesor se llama John, este también se llamaba John, pero bueno, este señor tenía más compromiso con su investigación y por eso logró lo que logró. Y dijo, Leucipo y Demócrito sí tenían razón. La materia está formada por átomos. Ahora, él ya lo demostró experimentalmente con estudios sobre los gases. Entonces, John Dalton dijo, sí, la materia está formada por átomos, así como lo dijeron Leucipo y Demócrito. Lindo, ¿verdad? Entonces, de esa manera quedó ratificado que sí, todo estaba formado por átomos, pero ahora quedaba descubrir cómo estaba formado ese átomo. Y para eso vinieron otros científicos posteriormente y de los cuales hablaremos en este momento. Luego, en este afán por descubrir los átomos que había, digamos, no descubierto, sino planteado su teoría John Dalton, se comenzaron a hacer estudios y uno de los primeros en aportar para esos estudios fue el señor J.J. Thomson. Bien, Thomson, apréndalo como Thomson. ¿Qué descubrió Thomson? ¿Qué descubrió los electrones? Él decía, en una esfera de carga positiva hay partículas de carga negativa que le llamó electrones. Observan, en esta de carga positiva rojita están los electrones alrededor, así como si fuera una galleta chipsahoy. ¿Han comido galleta chipsahoy, verdad? Bien, entonces, a este modelo él le llamó el budín con pasas. Le llamó ese modelo. Se le llamó al modelo de Thomson. ¿Por qué? Porque en una esfera de carga positiva hay electrones de carga negativa. ¿Lo aprendí? Perfecto. ¿Qué descubrió Thomson? Luego viene un señor que se llamó Rutherford. Continuemos. Aquí está el nombre, Rutherford. Fácil. Rutherford. Es como si nombraras esta TH como una D. Rutherford. Y Rutherford planteó un modelo planetario del átomo. Es decir, que decía, el átomo es como un sistema solar o un mini sistema solar, donde en una esfera, ¿sí?, que está formada por cargas positivas allí, está rodeado, está rodeado de electrones. Está rodeado de electrones que están girando alrededor, es decir, el átomo no era una partícula compacta, ¿sí?, sino que era una, como un sistema solar. Entonces, ¿qué fue lo que planteó Rutherford? Un mini sistema solar, que el átomo era de esa manera. Luego vinieron otros a ver qué dijeron. Luego, el estudiante de Rutherford, Niels Bohr, se entusiasmó tanto por el trabajo de su maestro Rutherford, que comenzó a estudiar también, estudiar también los átomos. Y él llegó a la conclusión de que esos electrones que estaban girando alrededor del núcleo, giraban en unas órbitas fijas. Es decir, por ejemplo, aquí podemos ver, en esta imagen que mostramos acá, estas órbitas, observen, los electrones giraban en unas órbitas alrededor de un núcleo. Entonces, Niels Bohr habló de las órbitas, de los órbitas. Luego vino ese señor, que se llamó James Chadwick, y descubrió los neutrones. Neutrones, neutrones. James Chadwick descubrió los neutrones, y se dice que es el padre de la bomba atómica. Interesante, ¿no? Y ya para concluir este viaje que comenzó con Leucipo y Demócrito, pasando por Aristóteles, luego por John Dalton, que ratificó las ideas de Leucipo y Demócrito, luego por algunos descubridores de este átomo, como Thompson, Rutherford, Milbor, a ver, a ver, quien más, Chadwick. Entonces, llegamos a Schrödinger, y Schrödinger es el que plantea toda esta teoría de incertidumbre, donde se sabe que los átomos no precisamente son partículas, sino que se pueden comportar como ondas, como si fueran simplemente ondas de energía. Interesante, ¿no? Entonces, cuando le pregunten, ¿cuál es el modelo atómico más aceptado actualmente del átomo? La respuesta es, el átomo de Schrödinger. Muy bien, vean aquí estas imágenes interesantísimas, como se ven como si fuesen ondas de energía. También les estoy dejando un video muy bonito para que vean cómo fue toda esta historia del átomo. Hay un video de Quantum Fracture, un canal de YouTube muy hermoso. Chicos, ya esta clase de química llega hasta aquí, hasta Schrödinger. Entonces, ya conociste cuáles fueron las personas que se dedicaron al estudio del átomo y descubrieron el mismo. Ahora, de ahora en adelante, nos vamos a dedicar nosotros también a aprender un poquito más de los átomos. Por ahora, yo me despido. Se despide su profesor John Monsalve. Cuídense mucho y siempre agradeciendo a sus padres por permitirnos llevar educación desde casa. Chao, chao. Hasta la próxima. Chao. Chao.